Una categoría a nivel sulamericana, primera vez que viene a Uruguay. Y bueno, estamos ansiosos y nerviosos también porque no conocemos el auto. Vienen pilotos que ya tienen experiencia en esos autos y a nivel mundial, en el caso de Urrutia. Pero bueno, vamos a por lo menos a girar y a aprender algo de los autos. Y bueno, si podemos entreverarnos, bienvenido sea. Eso lo damos por descontado. Después hablamos de alguna apuesta. Pero Mauricio, en lo que tiene que ver como piloto, que hoy a nivel nacional, el otro día venís de un fin de semana andando a altísimo nivel. Cuando llega una categoría de esta y la posibilidad de estar y hacer parte de la misma, como piloto, ¿cómo se vive eso? No, obviamente se vive los nervios como de la primera carrera. Bueno, sin conocer el auto, no tuvimos tiempo de prueba. Las pruebas van a ser iguales para todos, una hora el sábado. Estoy ansioso, ansioso y nervioso para ver, digo, correr adelante de tu público, de tu gente. En tu autódromo es distinto que si estuviera en otro lugar que por ahí no tenés tanta... Yo me saqué la carga de responsabilidad porque no es mi categoría, pero igual, estás en tu casa y querés hacer lo mejor posible, ¿no? Pero vamos a salir de menos a más, a conocer el auto y bueno, a ver hasta dónde llegamos. Y obviamente en un fin de semana, con tan pocos entrenamientos, vas a quedar muy lejos de lo que podrías dar. ¿En lo que tiene que ver con tu auto, con el auto que vas a correr? ¿Qué sabés del mismo? ¿Qué nos podés contar del auto? No, es un auto, básicamente son todos iguales, la misma caja, las mismas cubiertas. Si bien aerodinámicamente son distintos, hay autos más largos, el mío es más corto, que creo que es un poco mejor para este circuito. Pero bueno, no conozco mucho más del auto, el auto no... ¿Tiene que ver con la potencia? La potencia más o menos son todos iguales, hay que trabajar más en la tracción del auto y la puesta a punto. Y bueno, a ver cómo es, a ver cómo acelera, cómo frena, es todo nuevo, son cubiertas slick, que nosotros no corremos acá en Uruguay. Están al mismo nivel, digamos, si bien los demás no conocen la pista, en tu caso sí, pero no conoces el auto, que de pronto nosotros sí. Sí, ahí compensa un poco, hay pilotos que vienen de acá de Uruguay, en el caso Ciro, Aramendía y Rayleigh, ya conocen el circuito también, pero no conocen tanto el auto, digo, Aramendía y Rayleigh, los tres están corriendo en TC2000, que ya tienen experiencia con la Gómez League, pero bueno, vamos a tratar de adaptarnos lo más rápido posible y bueno, por lo menos no andar último.